La suele adelante con que sal Esta convoca a la comunidad a adoptar medidas responsables para evitar accidentes con las redes eléctricas en temporada de cometas. Desde esa queremos hacer un llamado a toda la comunidad en general que el disfrute de esta actividad como es la de elevar cometas en el mes de agosto, la hagan en sitios seguros, en sitios en los cuales no tenga ningún inconveniente con la red eléctrica. Esta informa a los santandereanos que los avisos publicados en medios de comunicación escritos de la región acerca de la contratación de vehículos para prestar servicios de transporte a la empresa son falsos. ESA solo contrata esta prestación mediante licitaciones públicas dispuestas en su página web www.esa.com.co o con proveedores previamente inscritos. Con el fin de garantizar una correcta prestación de los servicios de energía eléctrica, ESA se reunió con los secretarios de Planeación y Desarrollo de la Administración Municipal de Bucaramanga para socializar aspectos a tener en cuenta a la hora de ejecutar proyectos de infraestructura en la ciudad. La primera conclusión que se obtiene es que tenemos que trabajar en mesas periódicas sobre algunos temas en común o de diferencia que tenemos. ESA, comprometida con el deporte de la región, apoya la participación del equipo santandereano Búcaros en el segundo semestre de la Liga DirecTV de baloncesto, que se cumple desde el pasado 21 de julio hasta el próximo 22 de octubre. Tres equipos de todo el país participan en la competencia. Nos hemos preparado bien esta temporada, yo creo que tenemos un objetivo claro y hemos trabajado duro para eso y cada juego es importante para nosotros para ir cosechando victorias, que es lo más importante para clasificar. Esa es increíble, nosotros estamos muy thankful, agradecidos por este patrocinio. Para mantener a los clientes y usuarios informados de los acontecimientos, proyectos y otros temas de interés, ESA capacitó a 20 trabajadores en reputación corporativa online, funciones del webmaster y composición del portal web. Hoy llevamos a cabo una capacitación que está encaminada a la construcción de una red de webmasters en la empresa, de tal manera que podamos estar muy unidos todos los integrantes de la organización que intervenimos en el portal web.